Sinceramente no sé por qué no se le había dado tanta difusión a esta marca Movoi, y concretamente el modelo TeachWatch Pro 5, que es un smartwatch con un sistema de dos pantallas, es muy interesante que puede ofrecer una autonomía de hasta 45 días, es una locura todas las características que tiene, así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde en este caso encontraremos una línea bastante bonita, llamativa, elegante, deportiva, sobre todo muy versátil, ya que te puede permitir utilizarlo tanto para hacer deporte, como si tienes alguna junta, un evento, tendremos un cuerpo totalmente de aluminio con la serie 7000, lo cual nos garantiza tener mucha más resistencia, y que con cualquier descuido, algún rayón y demás, no te tengas que preocupar, realmente sí da la sensación de ser un smartwatch muy completo y muy seguro. Por los laterales encontraremos una renovación ante la versión 3, en este caso tenemos únicamente un botón para el acceso y control de diferentes aplicaciones, y así mismo tenemos una pequeña corona funcional, que te permitirá darle una experiencia mucho más intuitiva, en diferentes apartados del smartwatch, y que bueno, la verdad se siente muy muy bien, también tenemos ahí un ligero marco rojo, que también le quedó muy bien y me gusta, principalmente me gusta esta corona, creo que en un smartwatch sí le suma bastante a la experiencia realmente. Y en la parte de abajo será totalmente plano, por ahí tenemos la salida de los altavoces, ya que sí va a ser compatible con llamadas, y también tendremos los pines de carga, junto con los sensores para el monitoreo de diferentes apartados de salud. Por las correas, que serán de 24 milímetros, así que eso también considéralo, se siente de muy buena calidad, es de plástico, plástico suave de goma, y que para realizar deporte viene más que perfecto. Eso sí, ando viendo si me compro uno mucho más elegante, hay varias que puedes comprar y que le quedan muy bien y le dan una vista muy muy diferente. Así que bueno, como pueden ver en términos de diseño, cumple perfectamente, pero ahora vamos a hablar de lo especial, de lo que realmente hace que sea una de las opciones más diferentes del mercado, su pantalla. Este sistema doble muy interesante, que realmente se ha destacado por encontrarlo en anteriores versiones, pero que si eres nuevo o no conoces esta marca, te recomiendo que pongas mucha atención. Tendremos una pantalla principal AMOLED de 1.43 pulgadas circular, que tiene una resolución de 466 x 466 pixeles, que arroja una densidad de 326 pixeles por pulgada, lo cual quiere decir que tendremos excelentes colores, muy buenos ángulos de visión, y en situaciones del sol, de exteriores, no tendrás ningún problema. Me atrevería a decir que es una de las mejores pantallas de este rango de precio de este segmento, así que muy muy bien. Hablando de su segunda pantalla, este panel LCD, que lo llaman pantalla de baja potencia, como en todos los relojes, las pantallas tienen un tiempo de espera. Antes de apagarse, cuando esto ocurre, los pixeles del panel AMOLED, dejan ver el panel LCD, que muestra datos prioritarios como los pasos, la hora, la batería y la fecha. Así que lo hace bastante bien, y una vez que realizamos el gesto o activamos la pantalla, va a entrar el panel AMOLED a color, y que obviamente vas a poder interactuar y demás. Sin embargo, con este panel LCD, puedes también visualizar otro tipo de información, con ayuda de la corona. Y me parece muy buena opción, si quieres ahorrar batería con este modo esencial, que así lo ha denominado la marca, ya que también lo puedes ajustar automáticamente, cuando llegue un porcentaje de batería, o cuando requieras en un horario específico, que quizá ya no necesites interactuar con el reloj. La verdad es que no está nada, nada mal, y de verdad es uno de los puntos esenciales, por lo cual la marca se ha distinguido durante estos años, y en verdad lo ha logrado muy bien. Pasando ahora con el corazón, y la interfaz de este smartwatch, teléfono pequeñito, encontraremos el procesador Snapdragon W5 Plus, generación 1, con 2 GB de memoria RAM, y 32 GB de memoria interna. Es el primer smartwatch que porta este procesador, lo cual ya lo vuelve muy interesante, y sobre todo muy potente, y aquí viene acompañado de Wear OS by Google, que como saben, la experiencia es increíble, súper fluida, tendrás todos los complementos necesarios de Google, y prácticamente todo se va a enlazar de tu teléfono al reloj. Las notificaciones también las vas a poder contestar, con un pequeño teclado, con emojis, con mensajes de voz, y gracias a que viene acompañado de este sistema de Wear OS by Google, tendremos el acceso a tus correos, calendarios y demás, todo lo que tengas configurado directamente, y que sea compatible con este sistema adaptado para smartwatch, lo vas a poder visualizar directamente en tu reloj, y bueno, la verdad es que el reloj se comporta bastante bien, de una manera fluida, todo se siente muy, muy bien estético, tendremos un montón de carátulas disponibles, que podemos personalizar al máximo, además de que viene un catálogo muy completo, directamente en la aplicación de Moboy, y me encanta que tengamos esta experiencia también de personalización, directamente en la aplicación, que puedas modificar los colores también directamente desde el reloj, otra cosa que me pareció muy interesante, es que podemos acceder a la Play Store directamente desde tu reloj, y descargar diferentes aplicaciones adaptadas para smartwatch, tanto Spotify, reproductores de música, seguidores del ejercicio, y demás, así que si quieres tener algún otro complemento, lo vas a poder lograr desde la Play Store directamente en el smartwatch, y también descargué maps, la integración de tener maps en un smartwatch, también me pareció sumamente interesante, tener la opción de buscar alguna dirección, y que puedas irla siguiendo desde tu reloj, me parece muy, muy interesante, y es que me atrevería a decir, que realmente estamos con el smartwatch, más completo del mercado, o sea, por todas las aplicaciones, y funciones que te permite tener este sistema operativo, y el procesador, lo vuelve de verdad increíble, increíble, podemos pagar directamente con la billetera de Google, ya que cuenta con NFC, por lo que si también quieres realizar compras, puedes añadir tus tarjetas directamente, tendremos calculadora, clima, calendario, hablando del deporte, vamos a poder monitorear más de 100 ejercicios totalmente diferentes, y también tendremos certificación 5 ATM, por lo que podrás realizar diferentes actividades acuáticas, me parece que la medición es muy buena, tendremos GPS, y dependiendo del ejercicio que estés trackeando, o estés realizando, la información puede cambiar, tendremos ritmo cardíaco, velocidad, distancia, calorías, ritmo de vuelta, entre otros datos más, como les comento, dependiendo del ejercicio o actividad física que estés realizando, puede cambiar la información, pero bueno, tendremos muchísimos deportes que podemos trackear, y todas las mediciones las puede lograr sin ningún problema, podrás realizar también llamadas directamente con tu smartwatch, o este TeachWatch Pro 5, ya que cuenta con un pequeño altavoz y micrófono, que te permite realizar todas estas llamadas con muy buena calidad, no es necesario que te estés pegando tanto al reloj, para que puedas escuchar o para que te escuchen, así que funcionan muy bien todo el tema de las llamadas, en cuanto a las mediciones, no se queda para nada atrás, tendremos prácticamente de todo, ritmo cardíaco 24-7, saturación de oxígeno en la sangre o SPO2, medición del sueño, ejercicios del estrés, y bueno, prácticamente encontramos de todo en temas de salud, y lo va a pasar directamente a la aplicación de Moveway Health, que me encanta como todo viene integrado gráficamente, te da la visualización de tu día a día, de tu semana, de tu mes, y tendrás toda esta información directamente, por si quieres saber cómo vas, y obviamente dependiendo de tus metas, puedas lograr tus objetivos. Frente a la autonomía, que es uno de sus puntos más fuertes de este smartwatch, tendremos 628 mil amperios, que con un uso normal o en el modo inteligente, te puede dar unos 4 a 5 días aproximadamente, a mí lo personal sí me dio esos días, ocupando y midiendo mis ejercicios, también con el Always On Display, pero si ocupamos el modo esencial o esta segunda pantalla, podemos lograr una batería de hasta 45 días, lo cual me parece fascinante, es una tecnología que ya tiene un par de años, por parte de la empresa, pero que a mí me sigue pareciendo increíble, que podamos tener esta elección, si queremos ahorrar mucha más batería, con esta segunda pantalla LCD, que funciona muy bien, obviamente limitados con cierta información, pero que no está nada mal. Y bien, finalmente pasemos con el precio, y las conclusiones, que es de nada más y nada menos, que de 7 mil 199 pesos, directamente en Amazon, y que obvio puede variar el precio de donde lo compres, pero este es el precio oficial que encontré en Amazon, y que por este precio, sinceramente no se me hace nada mal, ya que tendremos una de las mejores apuestas en Android puramente, con este procesador, con este software que viene, y que en verdad es súper potente, te da una experiencia totalmente diferente, ya ocupé anteriormente la versión 3 Ultra, y me encantó, y este no fue la excepción, me parece una muy buena actualización, que sigue manteniendo este ADN, que la marca ha intentado mantener, y en verdad todo el sistema que viene, la batería, notificaciones, el acceso a correos, gmail, y todo esto, hace que sea mi reloj para el día a día, y que lo he estado ocupando de verdad, y no me lo quiero quitar, a pesar de que he estado recibiendo otros smartwatches, de otras marcas, y demás, me parece que este cumple con todo, lo que necesito para mi día a día, para mi trabajo, calendar, y todo esto, así que, muy bien por Movoi, te recomiendo que le eches un vistazo, en verdad vale totalmente la pena, si lo quieres adquirir, la caja también es muy sencillita, viene con cargadores, y demás, nada diferente, realmente el unboxing es muy simple, así que, pues nada, sin duda alguna lo recomiendo, si tienes alguna duda, déjamelo por aquí abajo, en los comentarios, y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.